Tener una comunidad abierta siempre va a ser mejor que tener una comunidad cerrada, porque así uno puede usar los conocimientos previos para desarrollar conocimientos nuevos y en verdad hacer una escalinata que tenga una buena base y donde el conocimiento sea compartido y donde no sea algo dominando y cobrando mucho. Y digo, autoaprendizaje es como tener una brújula. Sabes qué es lo que quieres hacer, tienes que averiguar cómo hacerlo y es mucho más divertido hacerlo así que tener a alguien que te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Si nada más tienes pensamientos y no los llevas a cabo, no estás dejando nada para que la gente pueda después relacionarse y construir en base a eso. A mí me llena mucho ver a gente utilizando herramientas a las que no tenían ni acceso ni sabían que existían. Y como verlos prendidos, verlos colaborando, verlos participando, verlos instanciando lo que tienen en la cabeza en una cosa física y saber que esto va a ser como un pinino para más proyectos. Y siento que el tener poder creativo y el darle poder creativo a la gente hace que la innovación en verdad suceda. ¡Suscríbete al canal!